Pero yo quiero que bailen, yo quiero que bailen ya, así como hizo los peruanos, yo quiero que bailes, si no bailas, aquí ha venido, por gusto gastaba tu plata para el motor y claro, que ganas mirando al camarógrafo, ¿ah? ¿Quién es su esposa? ¿Para qué lo miran, chicos? ¿Quién es su esposa? ¿El otro camarógrafo? Tiene dos, dos hijos, ¿ya? Y tiene una chivora embarazada, imagínate, ¿pa' qué lo miran, chicos? ¿Para qué lo miran? El único soltero de este mundo, ya, pero el mismo, no tiene plata, tiene color. Tampoco no mires a ti, ¿eh? Se tiene la pinta, porque te equivocas, chicos. Sáquenle a bailar a las chicas, por favor, ahí hay chicas bonitas que han venido esta tarde, ya noche casi, saquen a bailar a sus parejitas, a todos mis amigos. Este temita, este temita, la familia Cortés Santos, Carabahío, ahí está la familia Cortés Santos, claro que sí, ¿ah? Tremendos sinvergüenzas, árabes, y qué bonito. Solito, se chupan atrás, atrás, ya, mío, para no pedirles. Bueno, la familia Cortés Santos, Carabahío, gracias, muchachos, el club de fans. Ahora tengo que pagarles por levantar los carteles, ya, tengo que bajar y arreglar conmigo. Bueno, muchachos, esta ocasión se identifica a todos los peruanos, porque todos somos provincianos, a mucho orgullo y a mucha honra. ¡El provinciano suelta la maestro! ¡Así! Para todos mis hermanos provincianos, que trabajan duro y parejo, síganos. Y en todo el Perú, y en todo el mundo, ¡Así! Yo quiero que todos cañen fuerte, quiero escuchar, que escuchen los canadienses, ¡Así! Y en todo el Perú, 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 y en todo el Perú. Es que voy a ir con mis hermanos, a chachachay, a trabajar, otra vez. No creo que a mí me gane Solo tengo la esperanza De progresar Busco una nueva vida en esta ciudad Donde todo hay dinero y hay maldad Fuerte, fuerte chica Y junto a ti, mi amor, feliz en él Feliz en él Feliz en él Ahora está la gente pituga, canta en Provincial Bueno, que viva el Perú ¡Síganos! Con el Chino Club de la Cumbia Así, así Fuerte Para ir con mis hermanos A chachachay A trabajar No tengo ni mi madre Ni un perro que a mí me daire Solo tengo la esperanza A chachachay De progresar Busco una nueva vida en esta ciudad Donde todo hay dinero y hay maldad Con la ayuda de Dios en que triunfaré Feliz en él Y junto a ti, mi amor, feliz en él 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 Feria, se me puede decir, ¿no?